Con Javier Milei, que anoche la rompió en Mar del Plata y que está escuchando atentamente todo lo que vos decías, Débora. ¿Cómo estás, Javier? No, primero para ponerte un poquito en tema, como estábamos desde temprano, habló Gisela Berger aquí con América, un poco cómo impacta, ¿no?, en la imagen de un político tener tan desacomodada, digamos, la vida privada. Bueno, en primer lugar, hola a Débora y a todos los amigos que están allá en el piso. Y la verdad que, en mi punto de vista, a mí no me cambia nada la imagen de los políticos porque para mí son todos excremento humano. No, nos quedó clara la sutileza. Y estos ruidos de un poco de alcoba y vinculados con la intimidad y sobre todo cuando hay una denuncia de violencia en el medio, bueno, si esto se judicializa podría ser incluso hasta invalidante para presentar una candidatura, ¿no? Mira, mira, de vuelta, sigo considerando que los políticos son seres miserables, despreciables y que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de hacerse del poder y vivir a costa de nuestro esfuerzo. Con lo cual, no tengo valoración positiva de ninguno. Bueno, o sea, esto vale, digamos, para todos. ¿A Scioli lo conociste vos? Mirá, yo tuve la posibilidad de conocerlo previo a lo que fue la elección en la cual perdió contra Mauricio Macri. Yo concretamente hacía estudios económicos para una fundación que lo asesoraba a él. Lo vi en una charla, pero la verdad es que ni siquiera tuve diálogo con él directo alguna vez. O sea, también es cierto que por aquellas épocas yo, digamos, tampoco estaba radicalizado en mi visión liberal del mundo, ¿no? Yo por ese momento era un neoclásico recalcitrante, o sea, era alguien liberal, pero lo que se denomina un liberal clásico. Y bueno, nada, hoy tengo una visión mucho más profunda en ese aspecto y eso me ha permitido tomar conciencia de lo nefasto que es la política, ¿no? También que crees en esta doble vida. Es parte también de mi evolución. En esta doble vida que está planteando de alguna manera Gisela Berger, donde dice que lo obligaban a decir ciertas cosas en este lanzamiento de campaña que va a ser el próximo domingo, que querían a través de fotos y a través de revistas mostrar una realidad que realmente no existe. ¿Crees en las amenazas que supuestamente Scioli le habría hecho a Berger? No sé, no tengo ni idea. Que vaya y si la amenazaron y le hicieron algo que no corresponde y ella no intervino voluntariamente en esos intercambios, que vaya y que haga la denuncia, porque eso es un delito. Te lo pregunto más que nada porque en su momento con Karina Rabolini también pasó algo similar. Karina se subió al escenario, lo acompañaba y todos hablábamos de la posición de esa, ¿no? ¿Qué posición tenía junto a Daniel Scioli? Bueno, viste que el tiempo acomoda todo, ¿no? Y después quedó bien claro, ¿no? Ahora, Javier... Pero eso, ¿de quién habla peor? ¿Habla mal de Scioli o habla peor de Rabolini todavía? Era una decisión compartida, era una sociedad, digamos, que habían decidido algo voluntariamente. Javier, por eso, digo, me parece que siempre hay que mirar las dos partes. Javier, vos que tenés el ojo analítico de la política, ¿suma tener una bonita, una pareja avistosa, una pareja que tenga tapa de revista y esta historia de romance para lo que es la campaña política? ¿Le sirve a Scioli Berger? ¿Le sirve cualquier otra conocida al lado? Bueno, dicen que en política tanto la mala publicidad como la buena publicidad sirve porque los hace conocidos. Sí, pero eso es lo que dicen. Y eso, en el fondo, lo único que... ¿Qué opinás vos? ¿Qué opinás vos? Quiero tu opinión, no lo que dicen. Ah, bueno, lo que opino yo, digamos, es que eso en realidad es un signo de la miserabilidad y la pésima calidad de los políticos argentinos. O sea, son despreciables. O sea, mirá, los políticos son malos en todo el mundo, pero acá son mucho peores. Javi, hagamos una cosa, ponemos un punto, ahí volvemos a la ciudad de Mar del Plata, estamos trabajando en vivo.